La licenciada La licenciada Ahora, la licenciada ¿Edad? No lo digas ¿Cuál es que es San Martín de Bayanera? ¿El que no vas a hacer? Cinco años Estás muy linda conmigo ¿Y siempre venís a llamar? Es la primera vez que vengo Pero vas a salir ¿Qué actriz? Yo voy a darlo todo en esta mención ¿Vos lo vas a dar todo? No es la respuesta que quiero escuchar Quiero escuchar de Dios Y la dando todo Voy a darlo todo ¡Bien! 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 Cuando termina el día Y llega la noche Solo quiero arribar a mi lugar Dejar todo atrás Voy hacia nuestro encuentro Hacia ti es donde quiero estar Volver a verme en tus ojos En el mar ¡Bien! 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 Quiero sentir tu corazón Quítame la ropa Nadie importa, solo quiero estar Solo quiero estar Quiero sentir que soy libre Te quiero tocar Sentir que tu cuerpo es mi cuerpo Por mi otra vida Quiero entrar en tu mirada Sentir tu sabor Y decirte sin palabras Voy a hacerte el amor Entonces quítame la ropa Quítame la ropa Quiero que quiero sentir tu corazón Quítame la ropa Nadie importa, solo quiero estar Quítame la ropa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!